¿Qué pasa con los detectores? ¿El alcoholímetro? O sea, yo le puedo decir que no se tiene el equipo suficiente para decirle que cada elemento va a traer uno, ¿no? No, pero los que acuden al llamado. Sí. Además no hay 10 fugas al mismo tiempo. Sí, claro. Con fortuna. De hecho actualmente estamos habilitando una unidad especial que se dedica a atender las fugas de gas precisamente para eso. Para que tengan el conocimiento y sepan el procedimiento de qué hacer en caso de una forma más grave. Ahora de la temporada de huracanes, el rompimiento de tuberías es algo pues prácticamente ya muy detectado, muy visto, ¿no? Y entre ellas pues es la tubería de gas. Sí. De hecho nosotros hacemos un programa cuando empieza la temporada de huracanes para empezar a informar a la ciudadanía qué es lo que tiene que hacer antes de, ¿no? Y dentro de los primeros procedimientos son asegurar su tanque de gas, en caso de que sean estacionarios fijarlos para que no sirvan de proyectiles en caso de que haya un huracán. ¿Qué son más peligrosos los estacionarios o los tanques? Pues el peligroso en sí no es el cilindro, ¿no? Es el contenido y por las capacidades se vuelve más peligroso. Pero imagínate un tanque de gas estacionario que salga destapado, es un proyectil, es una bomba. De hecho como norma de seguridad y los procedimientos que hace Protección Civil en uno de sus procedimientos que pide para la instalación de gas, ya actualmente piden que les hagan su muro anticiclónico como protección y que vayan fijarlos al techo para que no se proyecten en caso de un huracán o ráfagas fuertes de viento.